Fíjate que hicimos cambios ya, varios compañeros de lucha ya entendieron, ellos nos quedaron deslizados, yo ya acabé, toca otro. Sí se vienen nuevos nombramientos, pero lo más importante, créemelo, que hoy estamos melones, con mucha energía, con mucha vitalidad, sano físicamente, pero sobre todo con mi mente más fresca, con mucha energía para seguir gobernando. Reitero, estuvimos tres años huérfanos, hoy tenemos compañeros de trabajo, de partido, diputadas locales, diputadas federales, muestra de ellos Lolita, que está aquí del Congreso del Estado, el secretario del CER, también está con nosotros, y vendrán muchas cosas mejores para Cárdenas, vendrán muchas, pero sobre todo que tiene Cárdenas un presidente municipal para muchos años, con toda la energía, con todo el compromiso para gobernar y sobre todo, siempre de la mano de la gente. Aunado al gobierno del Estado, ¿se tocarán también las puertas a nivel nacional? Estamos trabajando ya con unos proyectos ejecutivos en lo que es la Conagua, un proyecto de cerca de 80 millones de pesos para rehabilitar nuestra red hidráulica, pero sobre todo que tenemos de la mano varios diputados federales, como Jano, como Kevin, como Cristian Sánchez. Entonces, estamos trabajando en lo federal, es muy importante, pero lo más próximo, lo más cercano, ya se está aterrizando, que es con el gobierno del Estado. Finalmente, alcalde, un mensaje para los cardenenses. Para los cardenenses, para todos los que nos ven, vienen cosas muy buenas para el Estado de San Luis Potosí, tengan presente a Melones, vamos a andar trabajando, vamos a ampliar nuestra acción civil, que es Amigos de Melones y nuestro Partido Verde, vamos a manejarlo en el distrito, y vamos a andar en varios municipios trabajando en las horas que nos afecten nuestro servicio. Ahí van a ver a Melones, hay Melones para rato, hay Melones para muchas zonas, mayoría.